¡Hola amigos! Bienvenidos a En la Ruta, etapa 10 Tour de France, jornada larga y para velocistas. 217 kilómetros en la que nada extraordinario se esperaba, más que el cruce de meta para llegar al tan anhelado primer día de descanso. Pero en el ciclismo nada está previsto. El fuerte viento y el duro paso que puso el líder Julian Alaphilippe provocó no solo los típicos abanicos del Tour, sino que sacudió por completo la general. Los beneficiados de la jornada, el Team Ineos, que ubicó a Geraint Thomas y a Egan Bernal en el segundo y tercer lugar de la general. Nairo ascendió al puesto número 8, mientras que Rigo, Pinot y Fulsar perdieron 1 minuto 40. Mikel Landa con una caída llegó aún más rezagado a la meta, perdió 2 minutos 0-9. El belga Wolf Van Aerts le entregó la tercera victoria al embalaje a su equipo, el Jumbo Visma. Recordemos que en total este Tour de Francia trae 7 jornadas para los velocistas y 3 de ellas han sido para diferentes corredores del equipo holandés. Aprovechemos y hacemos un pequeño resumen de lo que ha sido esta primera semana del Tour de France 2019. La gran dipar de esta edición número 106 se dio en Bruselas, en territorio belga, donde ganó My20C, salvando el honor del equipo Jumbo Visma y vistiéndose como primer líder del Tour de France. Esta era la primera victoria para el equipo holandés. Si no han visto el resumen de la primera jornada, acá les dejo el link. El maliote amarillo le dio alas a Tennessee y a todo el Jumbo Visma porque a muerte salieron a defender el liderato y a ganar la contrarreloj por equipos. Algunos favoritos, como el caso de Steven Krewswick, se vieron beneficiados tras la prueba por equipos. Otros se resignaron a tener que recuperar tiempo en la montaña o en la contrarreloj individual. Igual, si no han visto el video, acá les dejo el link. La tercera jornada que partió en Bench en Bélgica y terminó en Impey en territorio francés, el perfil tipo clásica, 215 kilómetros, Julian Alaphilippe no perdonó. Y con un ataque contundente a 15 kilómetros de meta, logró su tercera victoria en el Tour de France y por primera vez vestirse de amarillo. La etapa 4 y 5 fue de nuevo para los velocistas. Elia Viviani, que desde 2014 no corría un Tour de France en la llegada a Nancy, escribió su nombre en la historia de la Gran Bucle. Peter Sagan, que busca su séptimo maliote verde, el de la clasificación de los puntos, lo ratificó con el triunfo de la etapa 5. La etapa 6 era el coco de esta primera semana. El mítico ascenso a la planche de Bellefille dejaría ver cómo están de piernas los favoritos a disputar la tercera semana en la alta montaña. Giulio Ciccone sería el tercer portador del maliote amarillo, tras una espectacular exhibición en la montaña, hombro a hombro, frente a Dylan Theuns, ganador de la jornada. El segundo velocista en alcanzar una victoria para el equipo Jumbo-Visma fue Dylan Grovenewen en la etapa número 7. Thomas de Guén, en una magistral fuga de 200 kilómetros, se llevó la etapa 8. Y Alaphilippe, de nuevo atacando de manera contundente, recuperó el maliote amarillo. Acá arriba les dejo el link. En pleno 14 de julio, día de la independencia de Francia, Alaphilippe le brindaba a la afición local la alegría de tener un francés de líder. En una jornada de nuevo de media montaña, los protagonistas fueron los fugados. El grupo de favoritos se dedicó a recuperar piernas después del duro esfuerzo de la jornada anterior y permitió que los escapados tomaran 15 minutos de diferencia. El ganador de la jornada fue el sudafricano Daryl Empire. Después de la pasividad del día 9, nadie se esperaba que en los 217 kilómetros de la etapa 10, algo extraordinario podría pasar. Pero pasó de todo. En los primeros 3 kilómetros se armó la escapada del día. 5 hombres encabezados por Tony Gallopin del AG2R. 12 kilómetros más adelante se sumaría el hombre del CCC, Michael Scharr. Entre los 6 corredores mantuvieron una diferencia de 3 minutos. El Jumbo Bisma, el Otto Soudal y el Sonweb, todos los interesados en llevar a sus velocistas a disputar la etapa, empezaron a poner ritmo. En esa rotación de equipos también estuvo presente el Education First de Rigoberto Urán. Pero a 40 kilómetros de meta, los que pasaron a tirar fueron el Team Ineos y el DC New, que buscaba sacar rivales para que Elia Viviani llegara a definir el embalaje. Y fue el propio Julian Alaphilippe el que puso paso y literalmente partió el grupo en tres pedazos. El viento ayudó a que se fracturara el lote y hombres como Rigoberto Urán, Pinot y Fulsar empezaron a ver cómo de a poco se les iba yendo y aumentaban los segundos de diferencia. En el tercer grupo se quedó el entonces líder de los jóvenes, Giulio Ciccone, lo que hizo que adelante aumentaran el paso para que el Ineos pudiera subir a Egan Bernal al podio y vestirlo de blanco. A 19 kilómetros de meta, una situación bastante controversial, un enredón en el grupo principal provoca la caída de Mike Landa, que termina saliéndose a una cuneta y perdiendo conexión total con el grupo. No alcanzó ni a coger la grupeta de Pinot y Rigo, que arribaron a meta a 1.40. El español del Movistar llegó en el tercer grupo rezagado a 2.05. Esta etapa sacudió por completo la clasificación. Ahora Ineos tiene a sus dos capos en el segundo y tercer lugar. Si Alaphilippe se desborona en lo que continúa de aquí en adelante de Tour por el gran esfuerzo que ha hecho en esta primera semana, el equipo inglés ya tiene asegurada la general y la clasificación de los jóvenes con Geraint Thomas y con Egan Bernal. Nairo también se vio beneficiado de esta jornada, subió a la posición número 8 y con lo que pasó con Landa, pues hay que ver si el Movistar ahora sí le da todo el protagonismo al colombiano y se dedican a disputar bien sea el top 5 o si se puede el podium del Tour de Francia. Rigo, que siempre se ve muy calmado, hoy no podía disimular el mal sabor que le produjo ese corte en el grupo, sobre todo porque su equipo lo llevó bien respaldado durante toda la jornada y en un segundo cualquier cosa puede cambiar el rumbo de la historia y así ocurrió. Al final un minuto 40 que costará mucho volver a recuperar. Egan celebra su malión blanco así como lo celebramos todos los colombianos, pero obviamente él con mayor satisfacción, ya que hoy arribó a Francia su papá y por primera vez llega a un Tour a ver cumplir el sueño que juntos comenzaron hace mucho tiempo, verlo en un podium del Tour de Francia. Mañana los espero con una previa de lo que será la segunda y tercera semana. Los invito a que vean los videos de los favoritos a los 4 Maliot y qué se necesita para ganar este Tour de Francia. Gracias por acompañarme, gracias a todos los que se están sumando a este canal, gracias por suscribirse y activar las notificaciones. Gracias a los que comparten estos videos porque esto ayuda a que la comunidad de En la Ruta crezca cada día más. Nos vemos mañana con la previa de la segunda y tercera semana. Seguimos en la Ruta Tour de Francia.